... ... Va hablando sobre todo el tema este de... ...no, es que, hombre, no van a venir ahora todo el mundo, los refugiados, hay que cerrar las fronteras... ...yo no soy racista... ¿Cuántas veces habrías escuchado el... ...yo no soy racista? Pero... ...pues de eso va el tema. Bueno, pero falla... ¡Vamos! Yo no soy racista, pero... Yo no soy racista, no... Yo no soy racista, pero... ...aquí antes estaba yo. Yo no soy racista, pero... Yo no soy racista, no... Yo no soy racista, pero... ...aquí antes estaba yo. ¿Quién me ha dicho a mí que todo esto es mío? ¿Quién delimitó la zona? ¿Quién la ha repartido? ¿Quién es quien decide si será bien recibido? ¿Quién aquí permite que la sangre llegue al río? Porque nos creemos que somos el desarrollo... ...y a los africanos le sortamos ese rollo. Porque nos pensamos que ellos quieren ser nosotros... ...si como modelo somos seres espantosos. ¿Quién te ha dicho a ti que el espolio es legal? ¿Quién se cree tras mayo con derecho a tope K? ¿Quién justifica la invasión militar? Lo escuché en la radio y en la prensa estatal. El señor ministro ahora anda preocupado. Porque llegarán miles de refugiados. Van a tener que invertir en alambrado. La cooperación tiene el sarco agotado. Metiendo miedo a la población. Son muchos más y van a por todo. Van a ir a poner leyes anti-inmigración. Si es catarí, ponga su urbanización. Yo no soy racista, pero... Yo no soy racista, no... Yo no soy racista, pero... Aquí ante el caballo, caballo... Yo no soy racista, pero... 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 Aquí ante el caballo, caballo... Ven arroz y guardas, etiquetas, madre y china. Ven islamofobia cuando ven una mezquita. A ti te molestan los latinos por Madrid. Menos cuando sube el porbo por la nariz. Aurora, dorada, en Grecia, potada. Ucrania en manos de sangre manchada. En Francia, Le Pen, se acerca el poder. Son las fuerzas de... Choke del pa... Choke del pa... Esta pureza española es la que crees. Más que pureza, yo diría que es puré. Iba pa' Puchero y no llegaste a Becret. Mi última pregunta es... ¿Cuningan qué? ¿Cuningan qué? ¿Cuningan qué? ¿Cuningan qué? ¿Cuningan qué? ¿Cuningan qué? ¿Matalo, echalo o qué? ¿Cuningan qué? ¿Pero cómo era? ¿Cuningan qué? ¿Cuningan qué? ¿A un solo grito? ¿Cuningan qué? ¿Cuningan qué? ¿Cuningan qué? ¿Cuningan qué?